Kings of Cumbia, Cumbia Kings, presentando mi manito, mi hui, venga, chocolate. Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina y como les había comentado vamos a estar haciendo unas panquecillos o pueden decirles cupcakes, pueden decirle quequito, como quieran decirle. Son estos panecillos pequeños, vamos a estar haciendo panecillos de almendra. La almendra viene a ser un grano que creanme parece increíble, yo lo miraba de esa forma pero los granos no le miraban mucha importancia. Creanme que la almendra tiene un sabor bastante característico y en general todos los granos tienen un sabor bien marcado y bien diferente y podemos hacer muchas cosas bonitas con ellos. Y en la repostería también una de las cosas que me encanta es que también indaga bastante en este tema, en utilizar esos ingredientes sencillos de formas diferentes. Vamos a estar haciendo los cupcakes y vamos a comenzar con la mezcla seca. Siempre me gusta separar ambas mezclas, esto lo aprendimos en la universidad en la clase de cocina porque facilita más la mezcla de ambos elementos o de ambas texturas. Lo seco nos va a ayudar por ejemplo los granos del azúcar que son más grandes, nos va a ayudar a deshacer esas partículas o pelotitas que hay en el resto de los ingredientes que son un poco más finos. Aquí tengo azúcar, también tengo polvo para hornear, tengo harina y tengo también un poco de sal. La sal es importante siempre que vayamos a hacer repostería, yo sé que se puede ver un poquito raro pero créanme que la sal también aporta bastante a lo que es el tema de postres y cocinas dulces porque nos ayuda también a realzar los sabores, no solamente a dar el sabor salado. Entonces ya una vez tenemos lista nuestra parte seca acá, la vamos a mover a un lado. Incluso si usted tiene pensado o tiene su negocio de repostería, perfectamente puede hacer la premezcla seca y la puede dejar guardada en un recipiente y luego solo la saca, mide lo húmedo y ya tiene listo todo el proceso, solamente tiene que hacer la mezcla húmeda para tener su escope listo, así que puede aprovechar bastante tiempo. Aquí tenemos los elementos líquidos, falta uno todavía pero el oscuro que ustedes pudieron observar que estoy mezclando ahorita es vainilla, también tengo dos unidades de huevo, también tengo leche y aquí le voy a agregar dos onzas de mantequilla amarilla derretida. Esto lo vamos a mezclar, obviamente no se va a hacer una mezcla homogénea por la grasa y esto lo vamos a colocar con el resto de los elementos secos. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer cupcakes o masas, siempre me voy a hacer la misma pregunta, ¿cuándo le queremos agregar fruta y le vamos a estar agregando semillas? En este caso no va a haber ningún problema pero con la fruta sí tenemos ciertos problemitas y es que la fruta tiende a hundirse, no se queda flotando en el centro de la masa y aquí viene algo bien interesante y bien curioso, si usted agarra harina y baña su fruta con esa harina antes de introducirla a la masa, ese toquecito de harina va a hacer que esta se quede flotando, que quede dispersa en toda la masa sin que se hunda. Parece minúsculo pero créanme que hace una gran diferencia, entonces antes de hacerlo, si quieren hacer sus cupcakes de alguna fruta, de algún trocito que quieren que quede bien, bien, bien disperso de una forma más uniforme, van a hacer ese proceso de agregarle un poco de harina a la parte externa de esa fruta o de ese ingrediente que le vayan a agregar. En el caso de hoy, como estamos trabajando con almendras, la almendra no sé qué cualidad tiene en diferencia de la fruta que no va a tener este detalle que se va a ir al fondo, vamos a darle un poquito a la masa y vamos a dejar un poco para la parte superior. Aquí ya estamos listos con nuestra mezcla, ustedes pueden ver, no se hunde ni nada, solo estoy corroborando que no quede ningún espacio blanco con harina, sino que todo esté bien mezclado. Ahora ya lo tengo listo y vamos a hablar del molde. El molde, algo importante siempre, es engrasar cada uno de los espacios y no sé si usted nota, a ver, tiene un poquito de harina también, porque le agregué harina y luego le quité el exceso. Ahí no hay ninguna pérdida y esto no garantiza de que no se va a quedar pegado. Yo sé que muchas veces las personas dicen, ay, pero solo es un poquito, no va a hacer mucha diferencia, lo despego después, pero créanme que no. E incluso nos va a ayudar a mantener el equipo mucho mejor, porque va a ser más fácil limpiarlo y esto va a evitar que se acumule cualquier partícula de grasa, de masa o de lo que sea y esto hace que se queme, se ponga fea nuestro recipiente. Pero si nosotros le agregamos esa capa de grasa, créanme que nos podemos ahorrar bastante tiempo y también aprovechamos al máximo nuestras bandejas. Yo me voy a quedar colocando la masa. Vamos a estar hablando de una cocción aproximadamente 20 a 30 minutos, depende mucho el tamaño del cupcake. Yo tengo un tamaño bien estándar, pero bien comercial encontrar cupcakes más pequeños, moldes más pequeños, así que estos van a tomar mucho menos tiempo. Siempre mi consejo es pasar pendiente y si quieres revisar con un palillo de dientes, en el centro de un cupcake tiene que salir perfectamente limpio, nada húmedo. Así que ahí vamos a estar viendo, ya les dije, de 20 a 30 minutos a 335 grados. Así que me voy a quedar aquí horneándolos y en la segunda parte vamos a ver el resultado final y cómo lo vamos a estar disfrutando con un poquito de café caliente. Pero así nos quedamos en la cocina. Al otro lado del set está la guapísima de Ceci también esperando para compartir con todos ustedes. Así que vamos a ir rápidamente con ella para que nos comente también que tiene bueno en esta mañana. Bueno chicos, sí hay suficiente para todo, así que calmados. Ya tenemos el resultado final, como les había dicho. Vamos a esperar una buena caravillización en los lados, también en los bordes. Y ustedes pueden ver, la parte superior tiene bastantes almendras, que es obviamente con lo que le agregamos a la masa, pero es bueno colocarla en la parte superior para que se doren y nos den ese sabor también un poquito más complejo, más rico, más caramelizado. Y ahí tenemos los panecillos, cupcakes o quequitos, como les quiera decir. Sencillos del día de hoy. Si usted los quiere hacer en casa, vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que pueda notarlos y lo pueda reproducir. También les recuerdo, perfectamente le puede quitar lo que es las semillas y le puede poner fruta y perfectamente le puede funcionar la receta. Para la receta del día de hoy, bien sencillito, vamos a ocupar una taza y media de harina, una cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, una taza de azúcar. Vamos a estar necesitando también una cucharadita de vainilla, dos unidades de huevo, dos onzas de mantequilla maría, tres onzas de almendra y la taza de leche. Y así nos quedamos con la receta del día de hoy, una receta bien sencilla, que como les digo, esta la podemos utilizar como una muy buena base para hacer cualquier tipo de cup que usted puede irle cambiando los ingredientes para que se acomode a sus gustos. Así que así nos despedimos de la cocina, pero vamos rápidamente de vuelta a la sala con el resto de los chicos.